Bienvenidos a nuestro segundo programa, nos alegra que estén con nosotros una vez más. Estamos muy contentos de poder compartir nuevamente este episodio y bueno, pues cabe recalcar que estamos en un mes muy especial, ¿no te parece Miriam? Así es Dani, un mes bastante conmemorativo para nosotros los mexicanos. Mucha comida, mucha fiesta y bueno, ustedes saben cuánto más. Y algo en lo que estaba pensando es que incluso aquí en México muchas personas se convierten en migrantes. El hecho de moverse de un lugar a otro trae bastantes aprendizajes, ¿no es así? Claro que sí y bueno, es por eso que les hemos traído un programa pues muy interesante, con tópicos muy especiales. No sin antes recordar nuestros cuatro segmentos que tenemos, enseñemos la lengua, la voz de la moshli, también bajo la lupa y por último y también importante, hagamos drama. Y bueno Dani, yo creo que en este programa la vamos a pasar bastante bien, vamos a aprender cosas bastante interesantes, especialmente de México. Así que si queremos descubrirlo, les invitamos a que compartan esta transmisión con sus amigos, con sus familiares y que se queden hasta el final. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al segundo segmento de Enseñemos la Lengua. El día de hoy continuamos con nuestro tópico de lenguas indígenas, Naye. Y el día de hoy también tenemos una invitada muy especial, ella es Alicia. Pero ¿te gustaría, Naye, contarnos un poquito más acerca de Alicia? Claro que sí Martita, nuestra amiga que nos está visitando el día de hoy se llama Alicia Jiménez Santis, ella nos está acompañando desde el estado de Chiapas. Es un lugar un poquito retirado de aquí, pero bueno, Alicia, ¿te gustaría contarnos un poquito acerca del lugar de donde vienes? Claro que sí, le agradezco la invitación en este tópico. Bueno, soy originario de San Juan Chamula, es un municipio que se encuentra a 10 kilómetros de San Cristóbal. En el San Juan Chamula se habla el idioma tzotzil, allí los habitantes somos de tzotzil. Y en alguno de ellos también se preservan la cultura y tradiciones, tradiciones mayas. Por ejemplo, uno de ellos, al sol le llaman padre, a la luna le llaman, en el idioma es meti, que significa la madre. Muy interesante, ¿no? No sabía, es una yetú que eres de... Pues justamente en el capítulo anterior, en el episodio anterior, perdón, vimos un poco de algunas palabras de origen maya. Pero por lo que entendí es algo diferente, o sea, vienen del origen maya, pero ahora es otro idioma que se llama tzotzil, ¿verdad? Sí, así es. Tzotzil se encuentra en altos de Chiapas. En tzotzil, en celtal, en muchos idiomas se encuentra allí. ¿Te gustaría contarnos también un poquito acerca, bueno, algunas palabras interesantes en tu idioma tzotzil? Claro que sí. Les voy a enseñar algunas palabras en mi idioma tzotzil. Por ejemplo, uno de ellos es amor. En tzotzil nos decimos... Anbail, felicidad, muyupajel. Novio, pues, quelo. ¿Nos podrías repetir amor? Son unas palabras muy bonitas, la verdad. Felicidad, amor y novio. Bueno, ¿te gustaría volver a repetir un poquito más despacio las palabras para que te podamos entender? Claro que sí. Empezamos con felicidad. Muyupajel. 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 En la siguiente palabra que es novio, quelo. Y en este caso, ¿cómo se diría novia? Kelom ans. Kelom ans. Ans significa mujer, dirigiéndose a una persona mujer. Ok. Muy interesante. Y nos podrías ya, por último, mencionar la palabra final. Felicidad. ¿Felicidad? Ah, la felicidad. Decimos en el idioma tzotzil que es muyupajel. Muyupajel. Ajá. Muyupajel. Y, ¿cómo se podría decir estamos felices? ¿Qué está refiriendo a nosotros? Estamos, pues, muyupajel. Qué interesante. La verdad, Naye, es un poco, unas palabras más que el segmento pasado. La verdad es que estamos muy contentas de que nos hayas apoyado con esta invitación. Y, pues, lástima que ya nuestro tiempo se está terminando. Pero les invitamos a que nos sigan acompañando en los siguientes episodios que saldrán cada jueves a las cinco y media. Así que, amigos, nos despedimos de este segmento, pero los invitamos a quedarse en... Putic, Chcal Tic. Somos de palabras. A mí me ha fascinado este segmento por completo, Dani. Y es que qué belleza y qué orgullo los idiomas originales de nuestro México. Amigos, ustedes tengan en alto el privilegio de ser bilingües. Claro que sí. Y, bueno, ahora para continuar con esas proyecciones mexicanas, pues, continuamos con La Voz de la Mostli. Bienvenidos de nuevo a este segmento, La Voz de la Mostli. En esta tarde me acompaña mi compañero Isaac. Isaac. Bueno, mi nombre es Isaac Anguilacosta. Soy estudiante de lenguaje y la comunicación aquí en la Universidad de Montemorelos. ¿Y de qué vamos a estar hablando en esta tarde? Vamos a hablar de un cuento. Escrito por un gran escritor mexicano, ensayista y poeta. Hmm, creo que ya sé de quién me estás hablando. ¿Ganó un premio Nobel? Así es. Por si ustedes no lo sabían en casa, México tiene un premio Nobel a la literatura, ganado por Octavio Paz en 1990. Así es. Cuéntame acerca de qué trata este cuento. El cuento es algo tal vez un poco trillado. Nos habla acerca de un turista que va a un pueblo y tal vez es muy desobediente y no siga un consejo. Oh, creo que ya sé de qué cuento me estás hablando. ¿De casualidad se titula El ramo azul? Exacto, es ese cuento, El ramo azul. El ramo azul es un cuento por Octavio Paz de carácter realismo mágico. Es muy interesante cómo explica todo detalladamente, es muy descriptivo en este momento. Tiene una narración o su narrador es protagonista, ¿no? Así es, su narrador es protagonista, habla en primera persona y describe muy poco acerca de él, más bien describe lo que hay en su contexto. Ok, cuéntame más. El cuento empieza describiendo el lugar donde se encontraba, cómo hacía las cosas, qué es lo que tenía que hacer o cómo se sentía en ese momento. Oh, creo que recuerdo un poco, era un olor a ladrillo. A ladrillo rojo, correcto. A ladrillo rojo, perfecto. Y después de eso él me parece que salió a dar un paseo, ¿verdad? Así es, pero vaya la ironía, fue a dar un paseo en medio de la noche. En la noche. En la noche. La ironía es que, ¿quién va a ver lugares en la noche en un pueblo donde no hay luz? Sí, recuerdo que el mesonero que estaba en la entrada del hotel donde él se hospedaba, o el lugar donde se hospedaba, le dijo que no saliera porque no había luz. Que qué iba a ver, ¿no? A esa hora. Sí, estaba muy oscuro el lugar. Además, el tuerto, que así se llamaba el mesonero, o así le dice, le dice, ¿sabes qué? Es muy peligroso salir a esta hora. Pero él no le hizo caso y dijo, ahorita regreso. Y se fue, ¿no? Así es. ¿Y qué pasó después? Pues, el mesonero tenía razón. En un momento llegó a un lugar oscuro y sintió un cuchillo en su espalda. Un cuchillo. Wow, creo que eso es algo muy fuerte. ¿Qué? Me imagino que lo quería asaltar, ¿no? Pues, por así decirlo, yo creo que sí quería asaltarlo. Pero no era un asalto muy común. No. Porque él no quería dinero, ¿o sí? No, no quería dinero. ¿Qué era lo que él quería? El protagonista le dijo que le iba a dar el dinero y él dijo que no. ¿Qué quería? Quería sus ojos. Wow. ¿Cómo por qué quería sus ojos? Pues, el cuento explica que el joven de etnia indígena quería sus ojos porque le había prometido, o su novia le había pedido en este caso, un ramillo, un ramillete de ojos azules. Un ramito de ojos azules. Así es. Ok, quiero pensar que el novio escuchó mal, o una de dos, o escuchó mal, o hay una flor que se llama ramito de ojos azules. Porque si no, no entiendo esta razón. Es algo... ¿Y qué pasó después? ¿Sí le sacó los ojos? No. Yo creo que pensó demasiado rápido y le dijo, yo no tengo ojos azules. Yo tengo mis ojos color amarillo. Entonces, con un mechero le alumbró los ojos y dijo, ah, dispense. Ah, muy respetuoso. Ah, sí. Ante todo. Hasta altante, pero respetuoso. Después del estado de shock en el que estaba, agarró y se fue directo. Como niño regañado, pasó enfrente del tuerto, no dijo ninguna palabra, se metió a su cuarto, empacó sus cosas y patitas, ¿para qué te quiero? Se fue. Al otro día, ¿verdad? Exactamente. Esa parte de que entró al mesón, o donde se hospedaba en este caso, y entró muy callado, me recuerda a cuando eras niño, ¿no? Y tu papá, no te subas a ese árbol porque te vas a caer y tú te caes y ni llorabas porque ya te lo habían advertido. Y creo que ahí vemos el ejemplo de lo que nos comentabas al inicio, ¿no? El seguir un consejo. Creo que eso es algo muy importante. El mesonero ya le había dicho que no saliera de noche porque una no había alumbrado público. Entonces, estaba muy oscuro y pues era muy difícil andar en la oscuridad, aparte de que era un turista, no conocía el lugar. Así es. Entonces, creo que fue una imprudencia, ¿no? También el querer salir a conocer. Esto me recuerda que en muchas ocasiones, por ejemplo, nosotros que venimos de otro estado, por ejemplo, y estamos estudiando acá y nuestros padres nos hablan y nos dicen, cuídense, no salgan de noche. Me parece algo que poco a poco va sucediendo. O sea, se preocupan por nosotros, nos dan consejos para que podamos estar bien. Y el tiempo se nos está terminando en esta hora. Les queremos invitar a que ustedes también lean el cuento El ramo azul de Octavio Paz. ¿No es muy largo? ¿Cuánto dura? A lo mucho son dos páginas y media. Dos páginas y media. Y ustedes puedan sacar sus propias conclusiones, su propia interpretación ante este cuento. Y podamos sacar un consejo cada quien a nuestra manera. Quédense con nosotros en nuestro programa y los esperamos en el siguiente segmento. Es increíble, un cuento verdaderamente magistral que sin duda alguna se encuentra en vigente. Pues por los peligros que representa hoy en día todavía la vida. Así es, Dani. Los libros siempre logran cautivarnos de alguna u otra manera. Y vamos ahora a ver cuál es el énfasis de la investigación que nos trae Gaby Bajo la Lupa. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto me da tenerte conmigo otra vez en este segundo episodio de Bajo la Lupa. Hoy te traigo un tema sumamente especial y yo podría decir que un tanto controversial. Ya tú dime qué opinas al respecto. ¿Alguna vez pensaste que hablar una lengua aborigen mexicana sería un punto tal para tener un problema con la sociedad mexicana? Bueno, supongo que no o tal vez sí. No sé qué opinas tú. ¿Hablas alguna lengua indígena o te gustaría? Es más, ¿sabes cuántos idiomas reconocidos existen en nuestro país? Si pensaste que varios, estás en lo correcto. Fíjate que las menciones a las denominadas lenguas indígenas han sido un punto bastante complicado en muchos casos, llenos de disputa e incluso muerte en varios casos. Yo te dije en el episodio pasado que mi interés estaba en la lengua española. Y es cierto porque lo está, pero ¿tú sabías que el español es el protagonista de esta lucha contra las lenguas indígenas? Parece algo muy loco, ¿cierto? Porque vivimos en el mismo territorio. Bueno, ¿qué cosas tan increíbles suceden en nuestro México lindo y querido? Bueno, podemos hablar de muchos temas respecto a la gran riqueza que tiene nuestro país en muchos aspectos. Pero mira, si hablamos de variedad lingüística, ahora sí te voy a decir que nos volamos la barda. Tenemos muchísima variedad, 68 lenguas reconocidas y 364 variantes. Varias, ¿cierto? A pesar de esta gran variedad, muchos de esos idiomas están tristemente muriendo. En el artículo de hoy, Felipe Canuto, de la Universidad Autónoma del Estado de México, habla un tema por demás importante en su artículo, Lenguas indígenas en el México de hoy, política y realidad lingüísticas. Él hace un contraste, una confrontación entre dos cosas. Lo establecido por la ley, o sea, es la utopía legislativa. Y número dos, la situación social que vive cada idioma en nuestro país. Porque el gobierno quiere una cosa, pero lo que sucede realmente es otra. No sé si sabes, pero en nuestra constitución hay un apartado sumamente especial para hablar sobre los derechos de las lenguas en nuestro país. Y entonces, en el 2003, luego de una pequeña guerrita, un pequeño roce respecto a este tema, se creó la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Este apartado tenía como fundamento o como propósito lograr que todas las lenguas lograran su autonomía y su valor social en nuestro país. Te quiero compartir una frase. El fin del idioma es revelar el contenido invisible de la experiencia. Ya que la escuchaste, quiero preguntarte una cosa. ¿Qué pasaría entonces si un idioma muere? Yo tengo mi propia perspectiva y pienso que la vida misma carecería de valor y básicamente no tendría sentido. En el artículo que te estoy compartiendo, Felipe nos comparte dos razones por las que una lengua muere. Número uno, el exterminio de sus habitantes. Y número dos, su desplazamiento y sustitución por un idioma dominante de una gran mayoría. En este caso, te puedo mencionar, por ejemplo, lo que sucedió en la conquista. Suena como un tema bastante delicado, ¿cierto? Y es que, bueno, si hablamos de muchos factores que influyen para que las lenguas sean desplazadas, podemos hablar de varios. Pero te voy a mencionar uno en particular, que yo creo que es la razón de todos los demás, y es la discriminación. Cuando rechazamos a alguien por este factor de ser indígena, no lo estamos rechazando a él como individuo, sino a toda su cultura, porque el idioma es la forma de expresarse de todas las culturas. Si no valoramos toda esta rinqueza lingüística y pluricultural que tenemos en nuestro país, Canuto nos dice que muy pronto se llegará al exterminio total de todas las lenguas indígenas. Suena muy lejano, pero si no hacemos algo al respecto, ese futuro lejano podría convertirse en cercano, en menos de lo que nosotros queremos. Si tú estás igual que yo y dices, bueno, ¿y qué puedo hacer al respecto? Canuto también nos da algunas soluciones, algunos consejitos que quisiera compartir contigo en esta tarde también. Número uno, si tú conoces a alguien que habla alguna de las 68 lenguas reconocidas y de sus 364 variantes registradas, oye, dale este valor y dile que su lengua es tan valiosa como el español, así como con cualquier otro idioma. No importa qué idioma hables, eres muy valioso, no solo ante la vista de las personas o del gobierno en México, sino ante la vista de Dios. Número dos, procura quitar los prejuicios de aquellas personas que sienten superioridad por hablar español. Todos hablamos y valemos lo mismo. Número tres, garantiza la equidad en las situaciones escolares, laborales y cualquier contexto social en el que te desenvuelvas, de aquellas personas que hablan español y de aquellas de quienes no. Bien, quédate con nosotros, porque este tema de las lenguas indígenas es un tema para estar bajo la lupa, pero si tienes algún otro tema de interés, no dudes en escribirnos, queremos seguir andando bajo la lupa contigo. Y quédate aquí en Somos de Palabras. Queridos amigos migrantes, sabemos que no es fácil estar lejos de casa, lejos de la patria, y menos en el mes de septiembre. Que su amor por este suelo se vea reflejado en este poema romántico. Vamos a verlo. Antes que mi boca se abra para dar paso a este acento, la voz de mi sentimiento quiere hablarte una palabra. Tal vez ya nunca en mi anhelo podré endulzar mi tristeza, con ver sobre mi cabeza el esplendor de tu cielo. Tal vez ya nunca en mi oído resonará en la mañana, la voz del ave temprana que canta desde su nido. Y tal vez en los amores con que te adoro y admiro, Estas flores que hoy aspiro serán las últimas flores. Pero si afectos tan tiernos quiere el destino que deje, Y que me aparte y me aleje para no volver a verlos. Bajo la luz de este día, te encanto inefable y puro, Al darte mi adiós declaro, oh dulce México mío, Que si él, con sus fuerzas trunca todos los humanos lazos, Te arrancará de mis brazos, pero de mi pecho nunca. Espero que les haya encantado este poema tanto como nos encantó a nosotros. Y bueno, cabe destacar que siempre hay que recordar de dónde somos, No olvidarnos y estar orgullosos de nuestras raíces. Es así Dani, y bueno, el amor por México siempre está presente. Acompáñenos ahora al segmento Hagamos Drama. Si hablamos de Nueva York, indiscutiblemente, tenemos que hablar del teatro. Y si hablamos del teatro en Nueva York, obviamente tenemos que hablar de Broadway. Y precisamente hoy quiero compartir con ustedes una historia que es muy querida por a mí, Puesto que una amiga muy cercana la compartió conmigo hace unos años atrás. Esta historia se titula Newsies. ¿Y de qué se trata Newsies? Pues tal vez nuestro público un poco más adulto, Pueda reconocer el título de la película de 1992, Que más tarde, en 2012, sería adaptada al teatro. Y presentada a los teatros precisamente en Nueva York. Esta historia, Newsies, nos trata la huelga que hicieron unos vendedores de periódicos. No cualquier vendedor de periódico del siglo XIX hace una huelga. Y te explico por qué estos eran diferentes. Estos eran niños que iban desde los 5 años los más jóvenes hasta los más viejos de 18 años. Estos chicos comenzaron su huelga porque los vendedores de periódicos, las imprentas, Querían subir los precios de, vaya, los periódicos que ellos vendían. Sin embargo, ya eran precios que ellos no podían alcanzar, no importa con cuántas ventas hicieran. Y no solamente ellos se veían afectados. Las personas también que compraban el periódico se negaban a comprarlo a un precio aún más alto del que ya de por sí era. Entonces, ¿quiénes eran los Newsies? Los Newsies son esas personas que hoy en día pueden vender caramelos, chicles, revistas en la calle, en la esquina, afuera de las oficinas. Newsies son esas personas que en algún momento de nuestra vida vamos a toparnos. Y esta historia comienza con el protagonista, Jack Kelly, que es un joven muy apasionado por su trabajo. Su padre, que también era huérfano y vivía en las calles, era de los que vendían también periódicos en su época. Sin embargo, fue absorbido por el trabajo. Y Jack se niega a tener el mismo destino que su padre. Vivir, nacer, morir en Nueva York, no es algo que él quiera. Él sueña todos los días con ir a una ciudad lejana, ir a una ciudad nueva, ir a una ciudad tranquila, fuera de todo el ajetreo de Nueva York. Esta ciudad se llama Santa Fe. Este chico es el cabecilla de los vendedores de periódicos. Y siempre está organizando al grupo. Es el que los mantiene liderados, que los mantiene organizados. Y es la comunicación entre la imprenta de los periódicos y los vendedores, nuestros chicos, los Newsies. El lío de la obra comienza cuando Jack Kelly se ve envuelto en algún tipo de amorío con quien sería la hija del dueño de la imprenta. Sin embargo, él no tenía idea de con quién estaba. No sabía quién era ella. Su nombre era Katherine. Sin embargo, era también una escritora y periodista muy famosa de su época, quien bajo un pseudónimo se acercó con Jack Kelly para ofrecerles vender su historia a los periódicos. Y que pudieran dar un apoyo a ellos que estaban siendo oprimidos por los lectores de la imprenta que querían subir los precios. Newsies trata una historia de igualdad, justicia y de no quedarse callado cuando las cosas van mal. Esta obra recibió varios premios y el más condecorado fue Jeremy Jordan, uno de los actores principales del cast, quien dio vida a vaya nuestro protagonista Jack Kelly, quien fue conmemorado en los Tony Awards como el actor del año. Estos premios son muy importantes para Broadway, ya que todas las votaciones de los fans son registradas y finalmente se saca al ganador, que en este caso fue Jeremy Jordan, quien fue conmemorado, vaya, por su actuación porque fue muy refrescante, se había metido completamente en el personaje y esto es una de las cosas más importantes cuando estás en teatro, poder olvidar la persona por un momento que eres y reencarnar en este personaje, que es muy elocuente, algo labioso, me hace recordar a alguien que conozco muy cercano. La historia comienza a dar un giro muy dramático cuando la identidad de Katherine es revelada a Jack, quien estaba a punto de ir a hablar con el padre de Katherine y dueño de la imprenta para poder negociar los costos de los periódicos. Sin embargo, eso no sucede y Jack al enterarse de la supuesta traición de Katherine por ser hija de Em, decide cortar cualquier relación con ella y no solo con ella, sino también con sus compañeros en las ventas, con los Newsies, y decide finalmente huir a Santa Fe, esa ciudad tan alelada, llena de deseos, aspiraciones, a la que quería ir. Sin embargo, aquí es donde tenemos un momento clave en la obra, porque una de sus amigas más cercanas, que vaya, es dueña de un teatro ahí en Nueva York, le da el consejo de su vida. Y este consejo quiero compartirles con ustedes, porque apuesto que más de uno ha estado en ese limbo de la decisión de hacer lo correcto o hacer lo que a mí me conviene. Y la frase dice algo así, Si vas a un lugar y resulta que ese lugar no era el correcto para ti, siempre puedes irte a otro lado, no hay ningún problema. Pero si solo estás huyendo de un lugar a otro, si lo que estás haciendo es running away, ningún lugar al que vayas va a ser el correcto. Y este consejo fue el que impactó la vida de Kelly, quien al final decidió no irse a Santa Fe, sino quedarse con sus compañeros. Y muy a pesar de sus sentimientos por la hija del director, concentrarse y armar lo que sería la revuelta de toda su vida. Uniría a no solo los vendedores que existen en Nueva York, sino también a los que estuvieran cerca, inclusive a los de Boston, quienes en un acto de valentía y de mucho coraje, se reunieron para poder ir todos y hablar personalmente con el director de las imprentas. Sin embargo, el final es un poco inesperado. Y no es tal vez lo que muchos esperan, pero eso es lo que significa inesperado, chicos. Y si quieren saber en qué termina esta historia, les recomiendo mucho que vayan a ver Newsies, que por cierto, este año también estará en Nueva York, en los teatros de Broadway. Y es una de las más recomendadas. Ha tenido adaptaciones en todo el mundo. Academias renombradas de teatro, no solo en Estados Unidos, sino también en Chile y en México, han hecho adaptaciones al español de todos los números musicales. Hay cerca de cinco canciones que son las más conocidas y no solo se cantan durante esos momentos, sino también en varios shows de teatro, que no son inclusive solamente a fines de la película y de la adaptación, sino que también son una referente dentro de la cultura del teatro. Bueno, títulos como Seize the Day, que sería Aprovecha el Día, títulos como Something to Believe in, algo en lo que yo creo, fueron compuestos y grabados por Alan Menken, uno de los compositores más conocidos en la industria de la producción, quien también ha compuesto canciones para Disney, ha grabado canciones para Disney, este estuvo trabajando en La Bella y la Bestia, en La Sirenita, títulos bastante reconocidos que hoy en día también tienen adaptaciones al teatro. Todo esto no hubiera sido posible sin este gran músico que tiene Broadway y todas las productoras grandes. Nuevamente, quiero invitarlos ya para concluir a que vean Newsies, porque esta historia no solamente habla de las personas que viven una desigualdad en el trabajo allá en Estados Unidos, como por ejemplo son estos que venden periódicos. Newsies pueden ser, como lo mencioné al inicio, esas personas que tal vez no tienen estudios, que tal vez no tienen las mismas facilidades que muchos de nosotros ya tenemos. Y levantar esa parte de la empatía con esas personas es lo que quiere hacer Newsies, poder despertar la conciencia de las personas que tal vez puedes llegarte a topar en tu día a día, antes de ir a la oficina, antes de ir al trabajo, saliendo de tu casa. Esas personas que tal vez pueden llegar a ser molestas, que piensas que tal vez quieren solamente tu dinero, pero tienes que ver también por ellos que también están luchando por subsistir. Y chicos, con esto les dejo. Espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente episodio. Y bien, Dani, y ustedes que nos están acompañando, hemos llegado a la parte final de un programa más y hemos aprendido bastantes cosas interesantes en cada uno de los segmentos, ¿no es así? Claro que sí, yo me quedo con muchas cosas muy interesantes, Miriam, así como cada uno de ustedes. Y bueno, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, dejar también sus comentarios, sus preguntas. Nos vemos en el siguiente programa y recuerden, no dejar para mañana lo que pueden leer hoy. Porque tú y yo somos de Palabras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!